Trabajando duro pa' subir de aquí, si quieres lo hago, por eso estoy aquí No te hablo del Glock, tampoco de Money, no me hables de esquina que ahí no te vi Trabajando duro pa' subir de aquí, si quieres lo hago, por eso estoy aquí No te hablo del Glock, tampoco de Money, no me hables de esquina que ahí no te vi Si quiero cumplir todo lo mío, todos los días por mi amigo el deseo Muy poquitos las verdes se han comido, pero si lo han hecho son del coro mío Quiero coronar toda la vuelta pa' ayudar a todos los que me llaman tío Y todos los convives del bloque que a pesar de todo no les pego el frío Buscando una forma de avanzar, no hablo del Money, lo salgo a buscar Vengo de un lugar donde hay niños de nueve buscando pa' el pan Me dicen artistas del barrio, primero pensaban que iba a ser sicario Ya me han escuchado en la radio los duros de bloque y dicen que soy warrior Trabajando duro pa' subir de aquí, si quieres lo hago, por eso estoy aquí No te hablo del Glock, tampoco de Money, no me hables de esquina que ahí no te vi Trabajando duro pa' subir de aquí, si quieres lo hago, por eso estoy aquí No te hablo del Glock, tampoco de Money, no me hables de esquina que ahí no te vi Reino del Oriente de Venezuela, donde hasta un niño te prenden candela Joseando en el barrio hasta que Dios quiera De noche escribiendo sentado en la acera Pero siempre activo pues todo se espera, ahorita no se puede confiar en cualquiera Por eso yo solamente ando en la mía, porque si quiero elevar mi carrera Todo el mundo te apoya cuando estás ganado, del resto eres loco y mal ubicado Luego te comentan que estás agrandado y ninguno acepta que estás frustrado Todo el mundo te apoya cuando estás ganado, del resto eres loco y mal ubicado Luego te comentan que estás agrandado y ninguno acepta que estás frustrado Trabajando duro pa' subir de aquí, si quieres lo hago, por eso estoy aquí No te hablo del Glock, tampoco de Money, no me hables de esquina que ahí no te vi Trabajando duro pa' subir de aquí, si quieres lo hago, por eso estoy aquí No te hablo del Glock, tampoco de Money, no me hables de esquina que ahí no te vi Hey, es el AK, Indie House Record, Diamond Producer